Esta mañana, la paciente de la televisión Hoy tenemos un concurso, pero no es una rifa de la chamasa, no de la chamada, sino un concurso Un concurso organizado por dos estudiantes de la Universidad Central de noveno semestre de arte Bienvenidas a Liane Manzanilla y María Luisa Gallardo Gracias, gracias Es un concurso de fotografía, ¿por qué están haciendo este concurso? Bueno, en principio hay que aclarar que esto es una iniciativa de la mención de promoción cultural Del noveno semestre de la Escuela de Artes de la UCB Es la iniciativa además de un conjunto de personas, un equipo formado por siete estudiantes Dentro de los cuales estamos nosotras La profesora Alicia Smith, que es la profesora de la cátedra Y bueno, una iniciativa de la Escuela de Arte de la Dirección a través de su directora Xiomara Moreno El salón fotográfico surge como una idea en principio de María Luisa Sí, la cual todos acogimos Ya teniendo la posibilidad de hacerlo en la Casona Nauco Que fue una propuesta de la profesora para nosotros como equipo Y bueno, trabajando con el constante apoyo de Fundapatrimonio Que es una de las instituciones adscritas a la Alcaldía Que tiene como una de sus metas el resguardo del patrimonio cultural En el caso específico de Caracas y la Casona Nauco Es uno de ellos Pues decidimos como que unir estas dos propuestas Tanto la del salón fotográfico dentro de la Casona Nauco Para además llamar la atención sobre lo importante que es valorar, cuidar, preservar Y estimular todo tipo de acción que sea para preservar el patrimonio cultural El nombre del evento es Primer Salón Fotográfico sobre Patrimonio ¿Por qué sobre patrimonio y qué es el patrimonio, María Luisa? Bueno, en principio nosotros concebimos el patrimonio como algo amplio, integral No solamente bienes arquitectónicos o bellas artes Que es a lo que cotidianamente es ligado por las personas Nosotros concebimos un patrimonio en un sentido más amplio Lo que serían también las tradiciones orales Las tradiciones, inclusive las tradiciones culinarias Las danzas tradicionales, etc. Entonces la idea del patrimonio es porque va a ser en la Casona Nauco arriba Y ella como patrimonio queremos que se extienda a toda la comunidad aledaña Y a toda Caracas, que conozcan el espacio Y que se involucren en lo que significa preservar el patrimonio caraqueño en general Incluyendo los cuentos y tradiciones, etc. ¿Caraqueño? En este primer momento Bueno, el espectro en nuestra opinión es amplio Porque si sabes, conoces tu patrimonio local, el de Caracas Lo vas a ligar también al nacional y así al universal No, te pregunto si caraqueño únicamente porque hay unas pautas a seguir Para participar dentro del concurso Entonces, las pautas a seguir, me encantaría que me les dijera alguna de las dos Y si es solamente de Caracas En el sentido de haber escogido lo que es el patrimonio cultural caraqueño Obedece además a la labor que está realizando Fundapatrimonio en el casco histórico de Caracas Y bueno, es una oportunidad también de proponcionar esta actividad De hacerla más efectiva Porque tenemos casos de verdad graves Como en el caso del casco histórico que está centrado en el silencio Todas las edificaciones, más que todo del área central La Casona Naoco no está precisamente dentro del área central Pero está en una zona ubicada en San Bernardino Que también ha sido un poco descuidada Y de alguna manera es reactivar esa mirada hacia la ciudad Que ha estado tan golpeada Y qué mecanismos podemos nosotros de alguna manera aportar, generar Para que esta situación no siga sucediendo Y además incidir en los aspectos educativos Para lograr que la población además empiece a cuidar su propio patrimonio Referente a las pautas del salón fotográfico Nosotros estamos solicitando medidas muy básicas De 21 por 28 como mínimo, 30 por 40 como máximo Fotografías de cualquier técnica O sea, puede ser blanco y negro, color o otras propuestas Y bueno, es enviarla desde ya porque es del 4 de este mes Del 4 al 18 es la entrega de la fotografía ¿A quiénes se están invitando? ¿A estudiantes? A todo el interesado en fotografía Amas de casa, estudiantes, todo aquel interesado en la fotografía Que sienta o que tenga Incluso hay personas que de repente ya pueden tener fotografías Sobre el patrimonio, incluyendo el patrimonio natural también El Ávila es uno de nuestros patrimonios naturales Hay personas que ya tienen fotografías muy hermosas Que pueden inscribirla No es necesario que la fotografía sea reciente Puede tener 10 años Sería interesante porque sería una propuesta artística Muy bonita Una propuesta de contraste De contraste en todo caso Eso sería bien interesante Porque una de las cosas que nosotros estamos buscando Con este salón es que se empiecen a cuestionar realidades Y el hecho de que tengamos la posibilidad De observar un producto Que quizás no es de data tan reciente En contraste con otros que sí son de data más reciente Nos puede de alguna manera ayudar A tener esas miradas múltiples Sobre esa realidad Los premios Se premiará con la publicación de la fotografía En la portada de una revista llamada Caracas Y después de eso hay 12 menciones Sí Bueno, en razón de que esto es una actividad Que surge dentro del salón de clase Evidentemente nosotros no contábamos quizás Con grandes apoyos económicos Para dar un premio en metálico Porque además la intención nuestra Era estimular esas miradas sobre la ciudad Las personas de Fundapatrimonio Muy amablemente nos dieron esta idea Debido a esta carencia de recursos Bueno, vamos a hacerlo de alguna manera Publicitando el trabajo de estos muchachos O de las personas que puedan participar Teniendo el premio ganador en la revista Caracas Que es una revista que Que saca conciertos Sí, que es la alcaldía Y además un proyecto de calendario Que tienen para el año que viene Ubicar las 12 menciones Y a nosotros nos parece bien importante Además de fotógrafos que no tengan Sería buenísimo Cualquier persona que esté viendo el programa En este momento Una ama de casa Como tú bien lo decía María Luisa Que mande su foto Y que de repente la vea publicada En la portada de una revista Yo les recuerdo que las inscripciones Para este concurso Ya están abiertas Y que fueron desde el 4 Son hasta el 18 El 18 es día lunes Exactamente Y la premio Es la publicación de su foto En la portada de una revista Si quedan las 12 menciones Entonces estas fotos serán publicadas En un calendario del año 2003 Además de eso les quiero recordar Que la exposición Es en la casona Anauco arriba Esta está ubicada En la dirección Está ubicada en la dirección A ver Aquí Aquí, aquí, aquí Ok, esto se hizo Cruces entre Avenida Aristides Rojas Y Fernando Peñalver Urbanización San Bernardino Me decían que había una confusión ahí Es la casona Anauco arriba Y ahí es donde pueden hacer la entrega Pero si ustedes quieren primero Llamar por teléfono Para despejar de dudas Pueden hacerlo A los teléfonos 0414 No, no, 414 ¿Cuál es el 414? El 414 414-7963 414-7963 El 0414 No Ok 414-7963 Si quieren despejar Alguna duda que puedan tener por ahí Y todos ustedes Están invitados A que manden sus fotografías Muchísimas gracias A Liana Manzanilla Y Mariel Ibiza Gallardo Por haber estado con nosotros Y por darnos una oportunidad Tal vez salimos publicados por ahí ¿No? Bueno, nuestra mañana también podría ser Un patrimonio Porque es cultural Y ustedes lo saben Estamos promocionando la cultura Estamos promocionando nuestra música Y nuestras manos Así que bueno Vamos a un corte comercial Son las 9 y 50 de la mañana Los esperamos aquí en un ratito Porque es solamente un corte publicitario Gracias Usted está viendo Nuestra Mañana Nuestra Mañana El patacín de la televisión 9 y 54 minutos de la mañana Y vamos a hablar de un tema Bien, pero bien interesante Y le damos la bienvenida a Magdimar León Ella es coordinadora Del programa de prevención De violencia de Avesa Buenos días Magdimar Un placer tenerte aquí con nosotros Y yo quisiera que Comenzáramos ya Hablar para no perder tiempo Y poder extendernos En este punto Y en este tema Que hoy vamos a tratar Yo quisiera que nos dijeras ¿Qué es Avesa? Bueno, muy buenos días Avesa es la Asociación Venezolana Para una Educación Sexual Alternativa Somos una organización no gubernamental Sin fines de lucro Que digamos que su objetivo O su misión fundamental Es tratar todos los temas Asociados a una sexualidad alternativa A una sexualidad responsable Y Avesa tiene Su sede en San Bernardino Tenemos dos grandes programas ¿Cuáles son esos programas? El programa de educación sexual comunitaria Y el programa de violencia sexual y doméstica Del que soy coordinadora ¿Cuánto tiempo tiene funcionando esta institución? 18 años tenemos funcionando Muchísimo ¿Y tienes algún promedio De cuántas personas Ustedes han atendido A través de estos programas Que ustedes llevan adelante? Bueno, mira Pudiera decirte Que en términos de un año Podemos atender aproximadamente 500 personas Es más o menos Nuestro promedio anual Eso multiplicado por 18 Pues da Una buena cantidad De personas Esto en la atención Psicológica Además de la atención Psicológica individual Tenemos actividades De capacitación De divulgación Y promoción Trabajo con los liceos De la zona Con adolescentes Promotores en salud sexual Y reproductiva Pues tenemos una actividad Bien variada Y la idea pues es Dar a conocer Todos los temas De sexualidad alternativa Identificar el problema De violencia doméstica Y pues bueno Hemos tenido 18 años De labor ininterrumpida De verdad Y ustedes trabajan Coordinadamente Me imagino Con el Instituto Nacional De la Mujer En cuanto al programa Este de la no violencia Digamos que Nosotros Este Compartimos De alguna manera Un trabajo En común Ok O sea El tema De la De la no violencia Contra la mujer Pues es un tema Que maneja Del Instituto Nacional De la mujer Y es un tema Que nosotros También manejamos Por supuesto Que las relaciones Entre el Instituto Nacional De la mujer Y nosotros Son bien estrechas Tanto en referencia De casos En participación Conjunta En digamos Lo que fue en su momento Todo el proceso De elaboración De la ley Y cualquier tema Que sea de interés Común En las dos instituciones Pues estamos trabajando De manera conjunta Con el Instituto Nacional De la mujer Y con las diferentes Organizaciones Que también trabajan En el tema Claro Ustedes brindan Apoyo Orientación A todas esas mujeres O niños Que son víctimas Del abuso Que son víctimas De la violencia Intrafamiliar Sí Nosotros prestamos El servicio De atención Psicológica En nuestra sede Ya sea Porque nos lo refiere A algún organismo Público Ya sea que Por programas Como este Se hayan enterado Que nosotros existimos O por que alguna Otra persona Nos haya notificado Y le brindamos Por supuesto La orientación La evaluación Psicológica Del caso Y el tratamiento De ser necesario ¿No? Canalizamos La orientación En el proceso De denuncia Y brindamos El apoyo Tanto a la víctima Como a los familiares De la persona Y ustedes Atienden solamente A las personas De acá de Caracas Porque ustedes Tienen la sede Entiendo aquí En San Bernardino Pero atienden Casos de Caracas Nada más O ya ustedes Trabajan a nivel Nacional O coordinadamente Con algunas gobernaciones No sé Tú me dirás Bueno fíjate En la parte De atención psicológica Pues atendemos A las personas De Caracas Y las zonas Aledañas Vargas San Antonio Los Altos Guarinas Guatire Los Valles del Tuy Pues por supuesto Que son quienes Pueden trasladarse Hasta Avesa Y recibir la orientación Ahora a través De las otras actividades De Avesa Si hemos tenido Una Digamos un campo De acción Más allá de Caracas No más allá De esto que te estoy diciendo Pues hemos dictado Talleres de capacitación En el interior En Carabobo Huarico Sucre Este Tanto en materia De salud sexual Y reproductiva Como talleres de capacitación En violencia Sexual Y doméstica Que bueno Interesantísimo Bueno cualquiera Otra información Sobre Avesa Esta institución Que viene trabajando En pro de un mejor Sistema de vida Para la mujer Para los niños Lo puede hacer A través de los números 551-8081 Aquí en San Bernardino Donde funciona La sede de Avesa O el 551-0212 551-8081 Y 551-0212 También vale la pena Mencionar Que el 25 de noviembre Se celebra El Día Internacional De la No Violencia A nivel Internacional Si no De la No violencia Contra la mujer Contra la mujer Específicamente Si Este Pues bueno Esta es una fecha En que Intentamos hacer Diferentes actividades Aunque nosotros Pues en nuestro día a día Trabajamos sobre ese tema La idea es visualizarlo Aún más en esa fecha ¿No? Este Hacer campañas De divulgación Este Que la gente Pues conozca De todos los programas Que existen De todas las cosas Que las diferentes instituciones Han realizado El Instituto Nacional Ay Tuvimos un ruido Aquí En el estudio ¿Qué pasaría por ahí? Sonido Atención A lo mejor ustedes No escucharon nada Pero nosotros Si nos pusimos Así como muy en alerta Pero bueno Seguimos hablando De este tema Tan interesante Y sobre las actividades Que se están desarrollando Con motivo De este 25 de noviembre Celebrarse el día De la no violencia Contra la mujer Y la familia Y lo que me queda Decirles Es que Si usted Está siendo Víctima De la violencia Por parte de su pareja Está siendo Víctima De la violencia Intrafamiliar Pues sencillamente Denuncie el caso No aguante más Hay organismos E instituciones Dispuestos a ayudarle Asesorarle Y están en el deber De hacer cumplir Esta nueva ley Contra la violencia Y la mujer Contra la violencia A la mujer Y la familia Existe el organismo De la PTJ Que ahora es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Extraordinario Está situado en la Candelaria Igualmente Está la Fiscalía Usted puede denunciar O cualquier otra Institución policial Cualquier órgano Una jefatura civil También usted puede acudir Ellos están en el deber De atenderle Y después Por supuesto Instituciones como Avesa Sin fines de lucro Se van a encargar De orientarla Apoyarla En todo Este proceso Emocional Que vive la persona Que está siendo Víctima De un abuso Familiar Si usted conoce A algún niño Que está siendo Víctima De un abuso Infantil Por parte De un adulto De un vecino Por favor Denuncie A esta persona Vamos a tratar De colaborar Todos Porque se trata De el bien De un niño Que está allí De una mujer Que ya no aguanta más Y que sencillamente Debe hacer su vida Ayer casualmente Estuve en el cine Y vi una película La película De Jennifer López Y trata de la violencia A la mujer Como ella decide No aguantar más Por eso se llama Nunca más Nunca jamás Y es excelente De verdad Que es excelente Y es una lección Para todas las mujeres Que están viviendo Y que están pasando Por ese proceso Y que no se atreven A poner la denuncia No aguante más Hágalo Ya sabe Los teléfonos De Avesa 551-8081 Y 551-0212 En San Bernardino Bueno Nos queda solamente Darles las gracias A Magdimar León Muchísimas gracias Magdimar Y sigan adelante Con esta gran labor Que están desarrollando En pro de la mujer Y de la familia En Venezuela Gracias Hacemos una pausa Queridos amigos Cuando son las 10 Y 2 minutos De la mañana Y enseguida regresamos Con mucho más De Nuestra Mañana Usted está viendo Nuestra Mañana La paciente de la televisión Bueno Y ahora sí Hemos llegado a la cocina Y como lo prometido De ahora estoy con Inglevis Inglevis nos trae Una Porque me dice Carolina Es una Mousse No se dice un mousse Se dice una Mousse De aguacate Con Camarones Bienvenida Inglevis ¿Cómo estás? Hola Buenos días Bienvenida Carolina ¿Cómo estás tú? Yo muy bien ¿Y tú? ¿Qué nos traes? Bueno Hoy traje una mousse De aguacate Y camarones ¿Ok? Esto está Sí Se va a caer Un poco complicado Ok Vamos a ponerlo mejor De esta manera Ay Dios Porque se va a caer Ok Estamos Estamos aquí Trabajando Para ustedes Es en vivo Totalmente en vivo Televisión en vivo Televisión real Hoy traje una mousse De aguacate Y camarones Traté un poquito De inspirarme La gente cree Que solo puede Consumir el aguacate Bueno aparte de ensalada Y esas cosas Pero como guacamole O para un tap Pero realmente La idea pues De llevarlo a mousse No muchas personas Se les ocurre Entonces pues Decidimos hacer O decidí hacer Esta receta Yo les quiero recordar Que Ingledis Es un Tiene una profesión Que se llama No es chef Sino chef Creativo Bueno no más Chef creativo Es aquella persona Que no copia las recetas Sino que Ella idea recetas Le voy a dar Los ingredientes De la mousse De aguacate Y camarones Un aguacate Maduro grande 300 gramos De camarones Pelados y limpios Una taza De crema de leche Media taza De vino blanco Una clara De huevo Dos cucharadas De gelatina Sin sabor Tres dientes De ajo Una cucharada De jugo De limón Sal Y pimienta Al gusto Ok Además de eso Les cuento Que Ingledis Nos va a regalar Una guía Que se llama El mundo De las mousse Cremas Y patés Así que Cuando yo les cuente Que ustedes puedan llamar Marcan ese teléfono Y la primera persona Que le caiga El número de teléfono Entonces Es quien se lleva La guía de inglés Y que realmente Vale la pena Porque es la guía Que yo tengo En mi casa Y ya he probado Hacerla Además de eso Y para seguir hablando De todo lo que Te tengo que hablar Y después cocinamos Quiero comentarte Que hay una persona Que estaba haciendo El curso De mi arfebre De Jennifer Y que me comentó Que hace Casi todas tus recetas Intenta hacerlas en la casa Y que Estás fascinada Con la receta De los quesos Que bueno Del quesito de pino Que tú hiciste aquí Que era con albahaca Perejil Con ricota Entonces te mando Un beso Y felicitaciones Porque de verdad Que ese queso Que nunca había probado Algo así Ay que bueno De verdad que me alegro Es la intención Lo hago para ustedes Y bueno De verdad que la gente Quede satisfecha Bueno pero nosotros Necesitamos Un curso De modelado de quesos Ok Ok Vamos a empezar Fíjate Vamos a colocar Un poco de aceite De oliva En un sartén Y Le vamos a incorporar El ajo Quería aprovechar La oportunidad También para darle La bienvenida a Diana Aunque no me tocó hoy De verdad que Una fuerte bienvenida Diana Y espero que De verdad Lo disfrutes mucho Gilmer quedó Súper encantado Con ella La semana pasada Y la gente Ha recibido De verdad que ha sido Muy receptiva Bueno